Cuando tocamos Back Home en Kingsville, cuando tocamos allá, la gente no les gusta que toquemos con máscara. No, yo quisiera estar echando mentiras, pero no. Yo les digo, deja la máscara, o la música. Si la música es alegre y te gusta, vas a bailar. La gente es muy curiosa acá. Yo les digo, si quieren saber cómo apoyan a los enmascarados, vete para San Antonio, porque acá en San Antonio nos aprecian bastante y les damos la música. Ven y le quiere ser, San Antonio, porque esa gente, no sé, algo está pasando allá, pero... Y yo les digo que siempre cantan con nosotros cuando cantamos esto que dicen... Este amor apasionado, en el globo aportado, por vos. No, yo no lo sé. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, de creer. Me dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Te hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde estén Yo te veré, yo te veré Quiero volver Volver Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Y me veré Tú tenías mucha razón Te hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Y volver Y volver Y volver Volver Y volver Volver ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver!